Mi reza de AniConnection.tv, estoy muy contenta, estoy feliz, estamos de manteles largos, porque estoy con una, ¿qué les puedo decir? Amiga de vida, compañera entrañable desde hace casi 29 años. Ya nos empiezan a salir arrugas, amiga. Pero que además yo te admiro tanto porque eres una mamá extraordinaria, te partes como en mil pedacitos, eres una súper cantante, una súper artista y además ahora por si no tuvieras que hacer, empresaria, tienes tu blog, es youtuber y haces tus cápsulas y te va de maravilla. ¿Cómo estás, Mariana? Ay, estoy feliz de que estemos juntas, justo estábamos diciendo que las últimas veces que nos hemos visto andamos de mamás con nuestros hijos, entonces o platicas o persigues al hijo o que están en la edad, en los terribles dos. Absolutamente. Que no les puedes quitar la vista un segundo porque ya hicieron algo. Y este, ay, pues muy contenta de poder platicar. Uy, sí, sí, teníamos muchas ganas de vernos desde hace mucho tiempo porque te ha ido súper bien, independientemente de tu carrera como cantante con 9-7 que ya son 29 años. Sí, ya cumplimos 29 años. ¿Hace cuánto tiempo te decides abrir tu canal de YouTube y a hacer Mariana sin filtros que la verdad yo soy fan? Y no pierdo ni una de tus cápsulas porque ahora qué locura hizo esta mujer. Gracias. Pues justamente a principios del año pasado, yo creo que un poquito antes, como octubre, noviembre, diciembre de 2016. Ok. Empecé a forjar eso en mi cabeza y le empecé a dar forma en febrero, marzo, abril de hace un año. Ok. Y en mayo estrené el canal. Entonces, bueno, el primer video que grabé que fue cómo dejar el chupón para los que no sepan lo que hago. Pues es domingo, una hora bastante decente, 10 de la mañana, vamos llegando. Y, vale, ¿qué quieres desayunar? Es compartir mi vida de mamá, entonces son los procesos por los que tenemos que pasar. Y la verdad es que hay gente que te da bien poquitos tips, o la mamá, la tía, eso te quiere dar tips, pero con todo respeto, señoras, mamis, abuelitas, ya son del año del caldo y no sirven hoy en día. Sí. Entonces, pues compartir como esa parte de mamá, ya no nos tocó ser mamá millenial, pero de mamá de esta época. Mamá moderna. Mamá más o menos joven moderna. Mamá generación Atari. Exacto, exacto. Oye, pero aparte esto surge, no sé, estabas un día con Vale y con Salvador y de repente se te ocurrió grabarlos en un momento chusco y de ahí te nace la idea, ¿o cómo fue? Yo los grabé muchísimo desde que nacieron a los dos y habían momentos muy chistosos. Entonces, yo decía, es que si esto lo hago un blog, es que si lo complemento con tal, con tips, es que si, etc. Y hasta que dije, bueno, voy a probar, voy a hacer una edición, voy a hacer una introducción y a ver si sí queda tan padre como yo pienso que podría quedar, ¿no? La verdad es que sí, sí quedó bien padre. A la vez lo complemento, me empezaron a pedir muchas cosas también como de mujer, que si el maquillaje, yo no soy una experta en maquillaje, pero que si el maquillaje, que si las cremas, que comparten la dieta, comparten lo que haces de ejercicio. Entonces, la mitad del mes hago cosas de mamá, de mujer, bueno, de mujer más bien, la otra mitad de mamá y hago actividades con mis hijos y doy tips y visito lugares y me voy de viaje y es este, pues es mi día a día. Me grabo día a día, a veces sin maquillaje, a veces con maquillaje, por eso sin filtros, a veces con la grosería que se me salió cuando estaba diciendo, lo dejo así tal cual. Pero la gente lo percibe, tu público, tus seguidores perciben esa naturalidad, porque yo veo que te escriben. Es que me encanta porque realmente es sin filtros, literal. Inclusive yo vi una vez que estaba súper enferma y entonces hiciste tu cápsula con la nebulización, no podías ni hablar, pero grabando dije, no, bueno, esta mujer es un caso único. Y eso yo creo que hace falta también hoy en día en nuestro mundo, ser más naturales, más sin máscaras, más de verdad que la gente te perciba tal y como eres y esa es una ventaja que tienen las redes sociales, ¿no? Totalmente, de repente, claro que tengo que planear qué otros tips les pueden servir a la mamá, ¿qué otra recomendación de lugar puedo dar que esto? Pero justo me pasó algo chistoso, vení en el Uber y... ¡Llegó en Uber! ¡Llegué en Uber! ¡Mariana y yo hoy llego en Uber y estaba perdida por mi culpa! Es que es un problema de pasionarse en esta ciudad. Si yo vengo en Uber, solita, feliz. ¡Rico! ¡Rico, exacto! Me dejan en la puerta, no tengo que andar viendo dónde me estaciono, caminar 80 cuadras. Y entonces el señor del Uber me empezó a... Bueno, señor, me lleva tres años de edad, el chavo ruco del Uber. El contemporáneo. Me empieza a decir que la... Bueno, me reconoció y me empezó a hablar de la música de los 80, 90, de Timbiriche, de Flans, de Onda Vaselina y de OV7, y de Memo Mendez Guiú, de... Le sabía cañón y empezamos, ya terminamos hablando de México y hacer conciencia, pero le dije, te voy a grabar, te voy a grabar porque... O sea, sí, mi experiencia en el Uber, ¿no? Mi plática del Uber. Y es de repente planeo cosas, pero la mayoría de mis cosas se dan de esta manera. Entonces creo que es parte de la naturalidad de mi canal y de compartirle a la gente lo que vivo día a día. Algunas cosas son tips, otras son simplemente anécdotas. Y les ha gustado mucho. No sé qué hacer, me faltas tú. Tú, en amor, y tus besos al anochecer, y al amanecer sin tus ojos miedos, sé que ya no te tendré, me faltas tú. El vivir sin tu amor, no podría ser peor, pues me faltan tus caricias. La verdad, tienes que hacer una celebración fuerte de un año, que ya es en marzo, se ve el primer aniversario. Tienes que hacer algo como tú, algo así de natural y espontáneo, porque además, un año de Mariana sin filtros, pero 29 ya de trayectoria. Yo siempre, cuando tengo oportunidad, digo que para mí es un honor haber comenzado el mismo camino juntas, ¿no? Hace ya 29 años cuando éramos, sí éramos unas niñas, de verdad. ¿Qué han sido para ti, Mariana, estos 29 años de trayectoria ininterrumpida, donde has hecho y deshecho, has cantado con Onda Vaselina, luego con OV7, luego como solista, como actriz muchas veces, ahora en esta faceta de OV7 que han sido muy exitosos, ¿qué significa para ti tener la vida de la mano con el escenario? Para mí es una bendición la oportunidad de, en nuestra época, la verdad, que no tenía un conecte, que su papá no era famoso, este, no, con talento, o sea, aunque tuvieras talento, no llegabas a ningún lado, ni si te brindaba la oportunidad de, este, una pantalla, un siempre en domingo, un escenario, una obra de teatro, una disquera, una disquera, bueno, tú empezaste muy chiquita, tú hiciste muchas obras, pero le taloneaste mucho desde muy chiquita también, y nosotros tuvimos la oportunidad juntas de que a Julissa, que estaba en Televisa, su hermano Luis de Llano, mamá de Bene Timbiriche, que habían hecho la vaselina, ¿no? Tenía todos los conectes, y se le ocurrió querer hacer un grupo musical de gente no famosa, pero que tuvieran talento. Entonces tuvimos, la verdad, esa bendición de estar en ese momento, en el momento adecuado, de haber sido elegidos, y ya, de ahí para el real le hemos taloneado para quedarnos, permanecer, crecer, mejorar, pero me siento muy bendecida de, pues sí, de la carrera y la oportunidad que se me brindó, y pues de haber podido seguir, y yo darme cuenta también, hacer conciencia de que no por una cara bonita, vas a estar en todos lados, ¿no? Bueno, al menos no decidimos ser modelos. Hay que tomar clases de canto, clases de baile, ponerse a dieta después de ser mamás. Un trabajo horrible, oye, con la edad. ¿Tú me tienes que dar consejos para estar así? Te voy a mandar el link de la dieta que hice. Ok, bueno, ya está. Sí, pues hay, ya más, entre más edad tienes, la verdad es que es más difícil bajar también, no fuimos mamás de veintitantos años, ¿no? Ya nos tocó a los treinta, y pues sí, el cuerpo responde un poco más lento, entonces hay que ser más pacientes, pero me siento muy bendecida, y 29 años, en su momento cuando el grupo se terminó, yo sí decía, ay, me están, lo sentí como una muerte, era como... Un duelo, claro. Ajá, el único duelo, la única muerte que había vivido hasta ese entonces era la de mi abuelita, que, ¿sabes? Era como mi segunda mamá, se juntaba ahí con mi mamá y así, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mi hermano decía, ¿por qué estás triste? Ahora vas a hacer todo lo que te habían ofrecido antes y que nunca pudiste tomar porque Julita nunca les dio tiempo, no pueden hacer otra cosa que no fuera onda vaselina, y vas a poder actuar, y vas a poder sacar tus cosas listas, y vas a poder hacer musicales, y vas a... Y justamente fue todo lo que hice esos años que estuve de esa hora. Que te fue muy bien, la verdad es que son como etapas y son... Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar conectados, me siento muy contenta, muy honrada, feliz de que nos estén acompañando en esta transmisión en vivo, ya con la primera parte de esta gran entrevista con mi amiga, que por cierto está conectada, Marianita Ocheva, te quiero, te adoro, amiga, la verdad que la vez que veo la entrevista me dan ganas de volver a hacerlo. Bueno, vamos otra vez a juntarnos porque fue espectacular, muchas, muchas gracias por el tiempo que me regalaste, el día domingo hicimos esta entrevista, y la verdad la pasamos espectacular, porque además después de ahí nos fuimos al Expo Sexo, que eso lo van a poder ver en el canal de Mariana, soy Mariana Ochoa, que cada semana sube ya dos videos por semana, los días martes y los días domingo, en Mariana Sin Filtro la pasamos, bueno, espectacular, nos reímos como enanas, y espero de todo corazón que estén disfrutando esta entrevista, gracias Marianita, te quiero, te mando muchos besos, besos a tu mami, besos a tus bebés hermosos, ojalá que te esté gustando, créeme que es un honor para mí, que estés en Aniconexion.tv, gracias a todos los que se están conectando, Suri Torres, besos, Tim Reina C.N. presentes, Emanuel Sotelo, besos, regrupero, gracias, Alita Hernández, besos, Almadelia Anichula me dice, besos, Ángeles, Ángeles, ¿dónde están? Fíjense que estuvo padrísimo, porque la locación es un café, al cual también quiero agradecer, que se llama Skyline Coffee, que está sobre Avenida Angares, justo en la esquina de calle 28, y tiene una vista, bueno, ustedes ya lo están viendo, tiene una vista espectacular al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un mirador, entonces la verdad está buenísimo, porque en la parte donde estábamos, Mariana y yo haciendo la entrevista, lo abren todos los días, de martes a domingo, y a las 3 de la tarde, ustedes pueden disfrutar del aterrizaje del avión más grande del mundo, que creo que mide, si no mal me equivoco, 70 metros, a ver si Mariana me puede, a ver si se acuerda del dato, pero es un súper súper restaurante, cafetería, está buenísimo, se pueden tomar su cafecito, su refresquito, comer un sanduichito súper sano, está buenísimo, gracias Skyline Coffee, por las facilidades otorgadas, gracias a Edmundo, y la verdad que la pasamos padrísimo, Ani Cosita, besos, Yesenia Ángeles, besitos de parte de Ángeles Ángeles, Alice Gómez, gracias, qué bueno que les está gustando, Luli Martínez, saludos a Virginia, USA, ay qué lindo, Marianita, gracias, Lizbeta Redondo, besos, por aquí ya estaban más conectados, Angélica María Salinas, besos, Aneto Viedo, besos, Alberto Rodríguez, Alberto, mi niño hermoso, muchos besos, para ti, gracias por estar conectado, Rodrigo Lucha Libre, besos hasta Costa Rica, besitos mi querido Rodrigo, Javier del Rey, besos, Oscar Soda, mi Oscarito, beso a ti mi amor, gracias, Ralph H. M. Mayri Moctezuma, Guillermo López, muchas gracias, oigan pues yo sé que quieren seguir viendo más, de esta gran entrevista con Mariana Ochoa, gracias Marianito, ojalá no te desconectes, porque bueno, todavía falta, falta mucho, justamente ahora ella subió en su canal, cómo se fue a celebrar la condenadota, se fue a celebrar su cumpleaños a Nueva York, así que véanlo también, arroba, soy Mariana Ochoa, a todas sus redes sociales, pero bueno, vamos a dejar, que ella nos platique, que han sido estos casi 29 años de trayectoria, ha hecho muchas cosas, como, pues como actriz, como cantante, ahora, como una gran youtuber, la verdad que, como mamá, bueno, ni se diga, yo creo que es el mejor papel de su vida, así que vamos a ver esta parte, de la entrevista, que tuvimos con Mariana Ochoa, recordando también viejos tiempos, no se desconecten, como procesos en la vida, que como tú bien dices, tienes que vivir, para también madurar, crecer, abrir tus horizontes a otras expectativas, pero sin duda, yo creo que estás en uno de tus mejores momentos, como artista, como mamá, ¿cómo te sientes de mami? Ay, pues me siento feliz, si es la época en la que me siento más plena, yo siempre, yo creo que nos pasa mucho, a las chavas que trabajamos, que tenemos esta edad, que somos de esta generación, como que en su momento, le dimos mucha prioridad al trabajo, a resaltar, a esto, al otro, y dejamos el ser mamás, tal vez para un día después, pero me siento que, que se me dio esto de ser mamá, en un momento perfecto, donde ya había hecho todos los esfuerzos, que tenía que hacer, para brillar, en grupo, sola, y realmente, poderle dedicar a mis hijos, el tiempo que también se merece. fuiste mamá por convicción, y lo buscaste, ¿no? o sea, de alguna manera, estabas en una etapa, en tu vida, pues yo decía que en un año, se me dio un poquito antes, así fue, ¡ay, ya me quedé embarazada! ¡Ay, ya me chispoteamos! ¡Ay, ya me chispoteamos! Y luego de Salvador, ¡oh, perdón! ¡Ay, ya me chispoteó otra vez! María, ¡ah, mucho! ¡Ay, que barbara, molosona! ¡Ni a los 15 años! No, pero tienes razón, la madurez en la edad también te da otra visión del ser mamá, ¿no? Y de la responsabilidad y de lo bello que es traer y poder crear vida, ¿no? Mis hijos, sí, los veo, y me derrito, yo creo que a todas las mamás nos pasa, no hay bendición más grande que tener a una criaturita, que, bueno, primero depende al 100% de ti, ¿no? Y que después la primera palabra que dice es, ¿no? Y que, bueno, ahorita vale que ya tiene tres años y medio, sí, no, 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 lo que me pida, ¿no? Me chantajea horrible, y cosas así, pero, sí, no, no puedo, se desborda un ademo, realmente, no existe un amor así, hasta que eres mamá o papá, me imagino que no aprendes este tipo de amor, realmente incondicional, sobre todas las cosas, es una bendición. Ha sido, es un amor puro, interminable, inagotable, y sin límites, y además a ti te ha tocado vivir también cosas fuertes, como la muerte de tu abuelita, como la muerte de tu papi estando embarazada, sí, entonces, has sido una mujer que siempre se ha sobrepuesto a las pruebas, a las pruebas difíciles personalmente hablando, porque yo creo que también Dios está contigo siempre, tu mami preciosa, Yolanda, hermosa, que, híjole, qué bendición que tengas todavía tu mami, entonces, eres una mujer fuerte, eres una mujer que se sobrepone a los momentos duros, y muy positiva, yo te percibo como una Mariana Ochoa muy positiva, muy emprendedora, pues si me caigo, me duele, me levanto y para adelante, ¿no? Para adelante, sí, esa es una educación que me dio mi papá, la de ser muy alegre, mi papá era muy, muy serio, no sé si te acuerdas, pero, este, de mi abuelita, yo creo, este, pero, sí, me enseñó a que todos, todos tenemos caídas, y sí, hay que sobarse, hay que levantarse, y la vida sigue, de repente están me dicen, ay, qué fría, o que no sé qué, que no te dolió este momento, pues sí, claro, claro que te duele, pero, no te puedes quedar ahí llorando para el resto de tus días, ¿no? hasta aquí a la eternidad, hay que levantarse, hay que sobarse, hay que volver a intentarlo, como cuando los niños aprenden a caminar, y tú te logras una meta, y no la logras a la primera, o sea, es un caminito, es un proceso, y hay que aguantar, y ser perseverantes, y prepararse, y estar ahí, oye, pero de ser fuertes, ¿de qué me hablas? porque ella siempre entrevista, y siempre le echa porras a sus invitados, pero esta mujer es una mujer que, híjole, ha pasado también, este, desde chavititita, ¿no? ¿qué, qué, qué, qué digo, este, perder cosas alrededor, perder a sus papis, encontrar finalmente, después de varios intentos, al amor de su vida, este, perder un bebé, perder un bebé, que yo creo que es de las pérdidas, este, más grandes, que se puede tener, y que las que no lo sufrimos, pues, no lo vamos a entender nunca, ¿no? Pero, sabes que en su momento, te hablé, te dije, aquí estoy, tienes que intentarlo de nuevo, sí, o sea, si hablamos de mujeres fuertes, chambeadoras, aquí a Anita, nunca ha dejado de quitar el dedo del peclón, y de, y de sobarse, y levantarse, y seguir caminando, Agradecemos las facilidades otorgadas, para la realización de este programa, a Skyline Coffee, la cafetería con la vista exclusiva, y más impresionante, del aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, podrás disfrutar, de los aterrizajes, y despegues de los aviones, deleitando tu paladar, con un sinfín de opciones deliciosas, cafetería Skyline Coffee, oye, yo quise venir, escoger este escenario, que es, el aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, yo creo que uno de los más bonitos, mira nada más, porque, y le dije a Mariana, este es el escenario perfecto, para, vuela más alto, y un agradecimiento al mundo, gracias, estamos en Skyline Coffee, y también es un buen escenario, para tu blog, Marianita, si, estaría padre, ahora que, que, nos comentó, me encantaría meterme a los simuladores, y a todo esto, porque es una experiencia, yo, yo mejor te veo, como te metes a la simuladora, no, es simulador, y yo, o sea, si me meto, pero así de, a ver Mariana, ahora si pilotea, ay, no, ahí si le saco, imagínate, si, pues no, la verdad no le sé a eso, pero nada, y es que es un poco de lo que hablamos, o sea, tú ves como el avión, enciende sus motores, y empieza a agarrar velocidad, las turbinas, como se escucha, como se escucha la turbina, y despega, y vámonos pa'lante, no, entonces yo creo que ese es, un mensaje que yo quiero dejar, hoy en la cápsula, de Annie Connection punto TV, y no sabes como te agradezco, porque en cuanto te hablé, yo dije, no, pues no decir, no, pues es que ando ocupada, el 90 es pop tour, y luego, luego me dijo que sí, y, y siempre ha habido esa amistad, siempre ha habido esa conexión, nunca hemos perdido el, el contacto, en aquellos años que no existían las redes sociales, y el celular, pues sí, un poco, un poco, pero la verdad es que en cuanto nos reencontramos, ya no nos soltamos, y, y yo siempre te considero una persona básica, en mi vida te lo he dicho, importante, y no necesitamos vernos diario, para, para que sepamos que, está ahí el, el cariño de toda la vida, ¿no? Sí, nos chatamos mucho, nos vemos muy poquito, la verdad, porque además, de hecho, nos cumpleaños de los hijos, y ya, o sea, bueno, algo es algo, algo es algo, algo es algo, y fíjate que, que los fans del grupo, me preguntan, este, mucho, que si veo a los exintegrantes, que si sí, que si no, que si a quiénes, entonces, me va a dar mucho gusto, que vean esta entrevista, en, en tu programa, que ya tienes un montón con él, ya tenemos, con 100% grupero, 12 años, 12 años, ¿te acuerdas que ya te entrevisté, cuando estabas de salida? En el depa, en tu depa, sí me acuerdo, perfecto, creo que la entrevista duró como una hora, y el chisme, y sí, toda la tarde, toda la tarde, oye, no, teníamos años de no vernos, ahí sí, años, años, y acababas de hacer el play, oye amiga, porque por si no lo sabían, búsquenlo en las redes, o sea, sí, ahí están las fotos, efectivamente, entonces sí, la verdad son, son muchos años de, de convivir, de sabernos, de querernos, de, de estar siempre al pendiente una de la otra, yo te quiero desear más éxito del que ya tienes, como mamá, como empresaria, que también tienes tu faceta de empresaria, sí, este, como artista, y yo sé que ya todo el mundo lo conoce, pero tus redes sociales, para que la gente de Any Connection, pues le den like y vean todas tus locuras, los invito, los invito a que conozcan un poquito de mis locuras que hago en los vlogs, de las cosas que comparto en mis redes, Instagram, Facebook, Twitter, este, todas, YouTube, todas son, yo, no, yo soy no, solo, soy Mariana Ochoa, soy Mariana Ochoa, ya saben que yo soy Mariana Ochoa, pero así está, las redes son, soy Mariana Ochoa, y cada semana subes un video distinto, exactamente, hay novedades, y si se suscriben, les llega la notificación automática, así que, pues los invito a que vean, y si les late, pues le den ahí en el botón de suscripción. ¿No? Un promo, donde esta semana tal cosa, y ya los martes son los días de estreno, Ya estoy subiendo dos videos, los martes y los domingos. Ah, buenísimo, pues entonces no se lo pierdan, mi raza hermosa, vámonos con mucho más. La Hija del Jardinero, es una historia de pasión, de fe, de coraje, una historia que narra la vida de personas, que se entregan al drama cotidiano, que exploran infinidad de sentimientos, en carne propia, siempre mirando hacia el futuro, pero cargando con un fuerte pasado. Amelia, es la madre de Luisa Fernanda, quien ha madurado con un gran rencor hacia la vida, después de haber sido abandonada en pleno embarazo, por Luisa Alejandra. Y bueno, falta contarles, si no lo sabían, yo se los digo, Marianita, en esa época que andaba de solista, y que la bella y la bestia, y que haciendo la Hija del Jardinero, pues la Hija del Jardinero, le dio mucho calor, hiciste H-Extremo, te veías, bueno, requete guapis, hiciste H-Extremo, siempre, la verdad es que siempre había querido, pues como posar desnuda, y dije, si no es ahorita, que todavía no tengo hijos, y que esto, pues cuando, después ya no voy a tener el mismo cuerpo, la verdad nunca pensé que fuera a bajar tanto de peso como ahora, pero lo hice, lo hice orgullosa, no es algo que voy a querer estar haciendo todo el tiempo, ni me dedico a eso como las guapísimas Maribel Guardia, ojalá, ojalá, quiero tener su edad y su cuerpo, ¿no? Y seguirlo presumiendo, pero sí, la verdad contenta de haberlo hecho, pero ya. Y como dirían todos, fueron unas fotos muy artísticas, muy cuidadas, una vez me, ahorita que está tan de moda ese tema, una vez mi papá me preguntó, es que por qué hiciste esa revista, si necesitabas dinero, este me lo hubieran dicho, tu carrera tan limpia, tan bonita, tan rosa, y le dije, papá, prefiero hacer esto, y ganarme los centavos, a acostarme con un productor, fíjate que importante, y ahorita todo, y ahorita todo el tema, tan polémico que se trae con lo de Carla Sousa, que si fue violada, que si no, que si se contradice, que si se acostó porque quiso, porque, porque se le antojó, ella ni nombres ha dicho, ¿no? Pero ya salió el otro productor diciendo que fueron novios, y que no sé qué, y que todo, todo está como muy polémico, pero yo hice lo que yo quise hacer, y nadie me obligó, ni me sentí ultrajada, ni nada, hice mis fotitos, me pagaron mi lanita, y fui muy feliz. Convicción por convicción, porque además estabas bien chavita, y fue en una época donde, no le tenías que rendir cuentas a nadie, no eras mami, y fue además, una de las más vendidas, y de las más exitosas. Sí, fue edición agotada, así es que nadie se lo esperaba. Oye, te quiero Mariana, gracias, y hoy es tarde de Ana, y de Mariana, porque de aquí nos vamos a ir, ¿a dónde? A la expo sexo me la llevo. Pero eso lo van a ver en tu canal. En mi canal, en YouTube, soy Mariana Choa. Eso, continuamos, en mi connection.com.br. Gracias, amigas. Decían que, ya, una, dos, tres, decían que, a ver, empieza a cantar y dice, decían que, decían que, llegué a la edad, en la que pronto me iba a enamorar, pero si es lindo el primer amor, que triste es el primer adiós, no sé por qué, se terminó, era genial, era de lo mejor, que pudo ser lo que pasó, que triste es el primer adiós, que pronto olvidaré nuestros paseos al atardecer. Me diste aquel primer beso, y luego me dijiste, se mi novia, yo te quiero, ¿qué va a pasar? No sé qué hacer, ya no recuerdas qué bonito fue, pero si es lindo el primer amor, triste es el primer adiós. ¡Gracias!